La situación del consumo de viñas azucaradas es muy grave en la región, incluso desde la América del Norte hasta todo el resto de las Américas, aparte del Sur, Centroamérica que el Caribe incluso pasa a incrementar su presencia en la vida de las personas, algo que ha consumido por ejemplo en ocasiones especiales pasa a ser parte del carrito de supermercado en los países para consumirse todos los días como un producto esencial, cuando en verdad es un producto totalmente superfluo y necesario a la alimentación y obviamente ha causado muchos daños en términos de promoción de obesidad, diabetes y otras enfermedades no transmisibles en la región. En mi país y particularmente en las zonas rurales el consumo de bebidas azucaradas o endulzadas se está convirtiendo prácticamente en un problema de salud pública por todos los efectos que este tipo de bebidas genera en la salud de la población, particularmente en la niñez. La Argentina es uno de los países que lidera el consumo per cápita de bebidas azucaradas. Lo preocupante es que no solo cada vez aumenta más el consumo sino que cada vez sucede que es más barato por ahí consumir una bebida azucarada que agua y hay más acceso además al consumo de bebidas azucaradas en todos los espacios públicos, por ejemplo, donde asiste un montón de gente desde plazas, recitables, incluso escuelas. En Brasil, 32% de las niñas menores de dos años consumen bebidas azucaradas 5 o más veces por semana. El consumo en adolescentes es mayor de 46%. Los adolescentes consumen 5 o más veces por semana bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas hemos visto que ha habido alguna disminución en cuanto a la compra por parte de las familias mexicanas. Se ha reducido un poco el consumo pero personalmente creo que realmente todavía nos falta mucho para reducir un consumo de las cantidades que estamos consumiendo ahorita los mexicanos y sobre todo pues que nuestras bebidas azucaradas van muy amplias tanto de refrescos, jugos y el consumo de aguas frescas dentro de la casa. Yo creo que hay que trabajar muy fuerte para que se implemente una política a corto plazo. Hay oportunidades, hay una mayor conciencia y compromiso de autoridades y obviamente también hay obstáculos. Porque la publicidad es lo que estimula a la gente a consumir excesivamente esos productos. Entonces tenemos que restringir ese estímulo de consumo excesivo. Estamos trabajando permanentemente en poder diseñar políticas para disminuir este consumo ya sea implementando políticas por ejemplo de entornos escolares donde por ejemplo se prohíban los carteles de marcas de bebidas azucaradas o la venta de bebidas azucaradas y se promueva el consumo de agua potable con bebederos. También creo que digamos estamos trabajando mucho en poder finalmente implementar una política de etiquetado frontal. En la medida en que existe un etiquetado frontal que advierta o informe de manera clara sobre la cantidad de azúcar que se está consumiendo en una porción de este tipo de bebidas pues se reducirá el consumo si es un consumo dañino para la población. Son productos que tendrían que estar totalmente impedidos de estar vendidos o promocionados o expendidos en las escuelas y muchos países ya avanzaron en restringir eso y ahora amplían el escopo de las políticas para que las bebidas azucaradas también puedan ser restringidas en otros ambientes como el ambiente de trabajo, hospitales. Ahora en PECI estamos peleando para la implementación de los etiquetados nutricionales. Si queremos tener frontalmente los etiquetados con la dependencia de azúcar, sal, grasas y etiquetados nutricionales con valor de azúcar en los alimentos. Entonces creer que esto es una medida que puede cambiar el consumo, poder alertar la población, el consumidor puede hacer mejores escuelas entre los que tienen más y menos azúcar en la composición. Es importante subir los impuestos y hacer con que esos productos sean menos asequibles. En order to develop more evidence base for this problem and also for its solution, we would need a lot more funding that is currently available. So having a critical mass of people working on these issues already is a very important first step to raise the issue on the political agenda. Gracias. Gracias.